Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo. Oh mi amable Jesús, por María tu Madre Santísima. Lectura bíblica de Lucas 4, versículos del 16 al 30. Llegó a Nazaret, donde se había criado según su costumbre. Entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él y comenzó a decirlo Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Comentaban, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me recordarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído, que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu pueblo. Y añadió, la verdad es que ningún profeta es apreciado en su tierra. Les asegura que muchas viudas habían en Israel en tiempos de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y una gran hambre en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado de Elías, sino a una viuda de Zarepta, en la región de Sidón, y muchos lesprosos que habían en Israel cuando el profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino únicamente de Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo echaron afuera de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre el cual estaba edificada su ciudad, con ánimo de desempeñarlo. Pero él fue abriéndose paso entre ellos, y se fue. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del libro del tratado de la verdadera devoción, numerales 15 y 16. La madurez cristiana. Esta madre del amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil, desordenado, y lo abrirá y ensanchará para correr por los mandamientos de su Hijo, con la santa libertad de los hijos de Dios y para encender en el alma el amor puro, cuya tesorera es ella. De modo que en tu comportamiento con el Dios caridad, ya no te gobernarás como hasta ahora, por temor, sino por amor puro, lo mirarás como a tu padre bondadoso. Te afanarás por agradable siempre y dialogarás con él, en forma confidencial como un hijo con su cariñoso padre. Si, por desgracia llegarás a ofenderlo, te humillarás al punto delante de él, le pedirás perdón humildemente, y tendrás hacia él la mano con sencillez, y levantarás de nuevo amorosamente, sin turbación ni inquietud, y seguirás caminando hacia él, sin descorazonarte. La gran confianza en Dios y en María. La Santísima Virgen te colmará de gran confianza en Dios y en ella misma. Primero, porque no te acercarás por ti mismo a Jesucristo, sino siempre por medio de María, tu bondadosa madre. Segundo, habiéndole entregado tus méritos, gracias, satisfacciones, para que dispongas de ellos según su voluntad, ella te comunicará sus virtudes y te revestirá con sus méritos. De suerte que podrás decir a Dios con plena confianza, esta es María, tu servidora, hágase en mí según lo que has dicho. Habiéndote entregado totalmente a ella en cuerpo y alma, ella que es generosa, se entregará a ti en recompensa de forma maravillosa, pero real, de suerte que podrás decirle con santa osadía, soy tuyo, oh María, sálvame. O con el discípulo amado, como he dicho antes, te he tomado, María, por todos mis bienes. O con el pseudo Buenaventura, querida señora y salvadora mía, obraré confiadamente y sin temor, porque eres mi fortaleza y alabanza en el Señor. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, Virgen gloriosa y bendita entre las criaturas, que yo te ponga como sello en mi corazón, porque tu amor es fuerte como la muerte. Podrás decir a Dios con sentimientos del profeta, Señor, mi corazón, mis ojos no tienen ningún motivo para enaltecerse y enurgullecerse, ni buscar cosas grandes y maravillosas. Y con todo, aún no soy humilde, pero la confianza me sostiene y anima. Estoy como un niño privado de los placeres terrestres y apoyado en el seno de mi madre. Allí me colmarán de bienes. Cuarto, el hecho de haberle entregado en depósito todo lo bueno que tiene para que lo conserve o comunique aumentará tu confianza en ella. Sí, entonces confiarás menos en ti y mucho más en ella, que es tu tesoro. Oh, qué confianza y consuelo poder decir que el tesoro de Dios en el que Él ha puesto lo más precioso que tiene es también el tuyo. Ella es, dice un santo, el tesoro de Dios. En la lectura bíblica y el libro El Tratado de la Verdadera Devoción nos lleva a la confianza, la confianza en María, que nos decidamos a trabajar para ella, que no tengamos vergüenza en lo que puedan decir nuestros amigos, nuestros familiares, porque desde ahora en más hemos decidido trabajar para Jesús, para tener una actividad en nuestra iglesia, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera, empezar a ser nuevas personas, tener una mirada cristiana y a vivir y a trabajar como el Señor lo quiere, sabiendo cuáles son nuestros pecados, nuestras debilidades, porque no podemos hablarle a otros de un Señor bueno, de un Dios salvador, amoroso, de un Padre que está cercano a nosotros si nosotros no somos ejemplos para poder ayudar a otros, porque el triunfo del Inmaculado Corazón de María es la conversión propia y la del mundo entero, ese es el triunfo, pero no vamos a poderlo lograr si nosotros no somos un testimonio viviente, entonces para los demás poder ir a predicar, hablarle de Dios, tenemos que ser coherentes de vida, tenemos que nosotros primero ser ese ejemplo, por eso tenemos que limpiarnos, vaciarnos de todas esas conductas viejas que tenemos, de ese hombre viejo, que está lleno de pecados, que dice una cosa, proclama algo, pero en su vida personal hace todo lo contrario, entonces no podemos ser ejemplo, el Señor nos manda a ser anunciadores, pero testigos fieles, primero empezando, como dice el dicho, por casa, primero nosotros mismos, y después aconsejar a otros, no podemos señalar y culpar a otros, de que hace tal o cual cosa mal, si nosotros no lo estamos haciendo primero bien, como propósito de hoy, vamos a ser apostolado, ¿qué quiere decir? que vamos o a visitar un enfermo, o a leer, comprometernos a leer la Biblia más seguido, todos los días, tener un momento de gracia, de lectura espiritual, de hablarles a otros del Señor, ir a ser apostolado, o empezar una adoración, estar en la iglesia, a participar de la iglesia, ofrecer nuestro servicio, en qué podemos ayudar en la iglesia, comprometernos un poco más, interesarnos por nuestra comunidad, y sus actividades, tratar de entrar a nuestra comunidad, y hacer parte de la comunidad, hacer un apostolado, que el Señor nos indique, y para ello, vamos a meditar las lecturas que leímos, y el libro del tratado de la verdadera devoción, y también esta cita, Filipenses 2, versículo 7, se rebajó el Señor a sí mismo, hasta ya no ser nada, tomando la condición de esclavo, hoy vamos a meditar también, esa lectura, número 358, del compendio del catecismo, ¿cuál es la raíz de la dignidad de la persona humana? Y responde, la dignidad de la persona humana está arraigada, en su creación, a imagen y semejanza de Dios, dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de voluntad libre, la persona humana está ordenada a Dios, y llamada, con su cuerpo y su alma, a la bienaventuranza eterna. Recordad que en el punto anterior, habíamos introducido esa tercera parte del catecismo, la vida en Cristo, y que partíamos de una cita de San León Magno, cristiano, reconoce tu dignidad, y ahora parece que se responde a eso explícitamente, ¿cuál es la raíz de la dignidad de la persona humana? ¿Dónde está esa raíz? Sobre todo está en ser criatura de Dios, y no ser cualquier criatura de Dios, porque entre toda la creación, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene por lo tanto una capacidad de diálogo con Dios, de intimidad con Dios, que no tiene el resto de la creación, de poder tener como interlocutor a Dios, es impresionante esto, que nosotros no seamos una mera criatura más, sino que entre toda la creación, hayamos tenido esa dignidad, que nos permite tener esa interlocución con Dios. Para entender esto, hay una cita del concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, el número 22, que dice, Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación. Es como decir, mira, para darte cuenta de lo grande que es el hombre, de la maravilla que Dios ha hecho en la creación del hombre, necesitamos de Jesucristo, porque es Jesucristo el que nos descubre nuestra dignidad. Qué importante será el hombre para que Dios se haya encarnado y haya tomado la condición humana para redimirla. Fíjate si somos importantes para Dios. A veces necesitamos, por ejemplo, ver lo que Cristo ha hecho entregando su vida en la cruz y derramando su sangre por el perdón de nuestros pecados, para caer en cuenta de la gravedad de nuestros pecados. Si no es por eso, igual ni nos enteramos. ¿Acaso también pasa aquí lo mismo? Que es Jesucristo el que, tomando la condición humana, nos hace caer en cuenta de qué importante es la condición humana para que Jesucristo haya venido y se haya hecho hombre. O sea, es Jesucristo el que nos hace caer en cuenta de la dignidad de la condición humana. La imagen divina está presente en el hombre, porque por creaturalmente. Y hay algo que lo manifiesta especialmente y es que no somos individuos aislados, sino que somos personas que formamos una familia. Una familia natural y una familia social, una familia humana. Bueno, en eso también se manifiesta nuestra dignidad, porque esa tendencia social que tenemos muestra de que tenemos una imagen y semejanza de Dios que es Trinidad, que Dios es familia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como somos imagen y semejanza de Dios, entonces estamos llamados a amar, no a vivir aislados, sino a amar a los demás, a formar una familia. Y eso también es un signo de nuestra dignidad. En eso también se nota que hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es familia y que es amor entre las personas trinitarias. Y nosotros tenemos ese sello grabado en nuestro ser. Tenemos un alma espiritual e inmortal que nos hace, como he dicho antes, pues capaces de Dios, capaces de tener una interlocución con Dios. Dice también en esa misma Constitución Gaudium et Spes en el punto 24 que nosotros, que la persona humana entre toda la creación es la única criatura en la Tierra a la que Dios ha amado por sí misma. A ver, Dios ha amado todo lo que ha creado, todo lo que ha creado. Pero es verdad que el resto de la creación Dios lo ha amado para entregárnoslo a nosotros. Todo lo ha puesto al servicio del hombre. En ese sentido se dice que solamente Dios ha amado al hombre por sí mismo. El resto de la creación lo ha creado para ti, para el hombre, para mostrarnos el amor que nos tiene. Podemos decir, ¿no?, que Dios, cada día sale el sol para ti, para que Dios te demuestre el amor que te tiene. Esa inmensidad del universo, donde hay cien mil millones de galaxias con cien mil millones de estrellas cada una, esa inmensidad es como una muestra en la que Dios dice todo esto lo quiero para ti. Solamente a ti te quiero por ti mismo, solo tú eres imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué tiene esa dignidad tan especial el hombre? Hombre, porque al ser, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios con un alma que es racional y es inmortal, el hombre es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por Dios, el hombre es capaz y solamente el hombre, no el resto de las criaturas, ¿no?, de dirigirse libremente a Dios buscando el bien y la verdad, encontrando su plenitud y desarrollando su plenitud en todas las cosas que hace, mediante su razón, mediante la conciencia que Dios nos ha dado, el hombre es capaz de conocer la voz de Dios, el hombre es capaz de conocer la voz de Dios, no el resto de las criaturas, el hombre sí, es capaz de conocer la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y le impulsa a evitar el mal. Esa conciencia es como una especie de presencia oculta de Dios en nosotros. El resto de la creación no tiene esa conciencia, los animales no tienen esa conciencia, los vegetales no tienen esa conciencia, nosotros tenemos una conciencia en la que reconocemos la voz de Dios, que nos impulsa a hacer el bien y que nos llama también a evitar el mal, ¿no? Por lo tanto, ejercer la vida moral del hombre, ejercer la vida moral, buscando el bien e intentando evitar el mal, que esos son los mandamientos de la ley de Dios, ejercer la vida moral proclama la gran dignidad en la que el hombre ha sido creado. Sólo el hombre no puede vivir esa vida moral buscando la santidad, porque ha sido llamado por Dios y destinado a la santidad en Cristo. Oraciones que se rezarán durante los doce días preliminares. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitamos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo y por ti Espíritu de entrambos creamos en todo tiempo. a Dios Padre sea la gloria y al Hijo que entre los muertos resucitó y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Salve estrella del mar madre que diste a luz a Dios quedando perpetuamente virgen feliz puerta del cielo pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel ciméntanos en la paz trocando el nombre de Eva suelta las prisiones a los reos da lumbre a los ciegos ahuyenta nuestros males recábanos todos los bienes muestra que eres madre reciba por tu mediación nuestras plegarias el que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo virgen singular sobre todos suave haz que libre de culpa seamos suaves y castos danos una vida pura prepara una senda segura para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos gloria sea a Dios Padre honor a Dios Altísimo y al Espíritu Santo a los tres un solo honor amén proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí y su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos acogió a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo de su misericordia